El Día de Canarias por Pionero, fue una experiencia maravillosa e inolvidable en la que participó el grupo Hachamango y este año hemos dado un pasito adelante y hemos organizado unas celebraciones algo más ambiciosas o mucho más ambiciosas que comenzaron ayer con una extraordinaria conferencia del profesor José Ángel López Viera, un profesor que salió de estas aulas, amigo de juventud, excelente guitarista, excelente flautista y espero que ha hecho un trabajo exterior muy profundo en la etnomusicología y ha hecho un trabajo de campo extraordinario en la isla de la Gomera, en lo que él llama el territorio del tambor, en la receta de la isla. Un trabajo de campo que duró unos 10 años, siendo quizás la máxima autoridad que hay en ese rico y ancestral folclore gomero. Nos dio toda una lección magistral de conocimiento, de pasión por el tema y en una conferencia que organizaron los compañeros de percusión, pero que habrá que repetir porque fue tan extraordinario que es una experiencia que no se puede perder toda la comunidad educativa del conservatorio. Habrá que convencer a José Ángel López Viera para que haga una nueva incursión con su tema que es tambor gomero y oralidad para que una vez más tengamos la oportunidad de escuchar. Bueno, pues ahí se iniciaron las celebraciones por el Día de Canarias 2016 y hoy continuamos con la segunda edición del concierto celebración del Día de Canarias. La tarde comenzó con un concierto, un breve concierto del grupo de saxofón dirigido por los Morestes de Armas. Continuó la banda de tercer ciclo, magníficamente dirigida también por don José Toledo. Y ahora vamos a comenzar el acto de hoy y quisiera en nombre del equipo directivo darle la bienvenida a todos, pero especialmente a las personas que visitan por primera vez estas instalaciones que me consta que hay gente que hoy ha venido por primera vez. Y bueno, desearles que pasen un rato muy bueno con nosotros, que se sientan cómodos como en su propia casa. Así que sin más les voy a explicar un poquito las características de este concierto de hoy. Creo que vale la pena que me soporten un ratillo, un ratillo más, puesto que es necesario explicar cómo se ha gestado la actividad que va a continuar mañana y por la que culminan las celebraciones de este año del Día de Canarias. Y es necesario explicarlo y justificar pues todo lo que se va a hacer a partir de hoy. Hoy el concierto consta de dos partes. En la primera parte, los alumnos de la asignatura Introducción a la Música Tradicional Canaria, que se está impartiendo en el Conservatorio por primera vez este año y tengo el honor yo de ser el profesor que la imparte. Gracias a la buena voluntad, a los buenos ojos con que vieron su implantación las autoridades educativas y el equipo directivo del centro. Y actuarán el grupo de alumnos de la asignatura del que soy pues muy afortunado por habernos reunido. Y después tendremos el lujo de escuchar nada más y nada menos que al grupo Atlante. Dará sin duda ninguna gran realza a todas estas celebraciones del Conservatorio Profesional, ya que el grupo Atlante pues es un grupo de un resultado musical extraordinario. Ya luego les comentaré. En primer lugar pues quisiera que mis alumnos pasaran y así se hace menos fría mi intervención con ellos delante. Así que los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 La breve actuación que harán ellos, este grupo de entusiastas alumnos, será el preambio y es el anuncio de ese acontecimiento que está por venir mañana. Lo que vamos a hacer mañana le hemos llamado, le hemos titulado, naturaleza y tradición. Y ahora les explicaré detenidamente por qué. Este grupo que está matriculado pues es de esos sucesos que ocurren de vez en cuando. Se dan una serie de circunstancias especiales y se ha configurado un grupo de entusiastas y creo que ha sido la mezcla perfecta entre personas, músicos, que nada han tenido que ver hasta ahora con la música tradicional, con otros ya muy talluditos en esto de la música tradicional, folcloristas en toda regla. Y esa mezcla pues ha propiciado una serie de actividades durante el curso que hemos llevado a cabo. A mi me he tomado mucho interés en que todos aprendamos de todo, ha sido el lema. Todos han tenido que aportar algo de sus conocimientos en el folclore, todos los que saben, a los demás. Por ejemplo, el caso de Alicia Gerens, que lleva por apellido a Gala, pues el apellido de toda una estirpe de cantadores y de solistas muy conocidas y de prestigio en el folclore. Ella de hecho lo es también porque ha heredado de sus familiares, de su padre y de su tío, ese estilo de canto. Entonces pues ella nos ha hecho una exposición y una actividad sobre los jerez, que estuvo maravillosa. Por ejemplo, Josué, que Josué es un icodense muy activo en esto del folclore. Desde pequeñito está practicando y pertenece a grupos. Y nos ha hablado, es un enamorado de las tradiciones de su pueblo y se preparó una fantástica exposición oral sobre las tradiciones de los mismos. José Luis Hernández, que es todo un intelectual, tiene una intelectualidad muy potente, muy profunda y también es folclorista de casta y es componente del grupo folclórico. Bueno, y así podemos seguir hasta llegar a Sergio Arteaga, que es alumno de mi tutoría, de quinto curso de guitarra. Pero que el hombre, como no se puede estar, dice el refrán, que en misa y repicando, hoy yo le he cedido la batuta y es el que coordina eso. O sea, que ya toda una personalidad en el folclore. Bueno, también podemos hablar, pues, de Sebastián Pim, que ha tenido una crucial participación durante el curso y en el proyecto que mañana se va a realizar, Naturaleza y Tradición. Bueno, pues le decía, para no pensarlo, que se han hecho una serie de actividades durante el curso y en el primer trimestre, al hablar de los géneros, de los diferentes géneros folclóricos de cuerda, los relativamente modernos, pues surgió el aprendizaje de la mazurka de la zona de la punta de Vidal. Una mazurka que llamó poderosamente la atención a ellos. Es una mazurka que, la verdad que desconozco el motivo, pero no se suele interpretar demasiado. Los grupos que la tienen habitualmente en su repertorio. Entonces, la singularidad de la pieza, la belleza de la pieza y lo rara que les resultó, lo de raro, pues, entre comillas, por eso, porque no es usual interpretarla, Dios mío es que es interesada. Entonces, bueno, les resultó también muy interesante saber que la fuente, es decir, el conocimiento, lo tiene Doña Olga Ramos, la gran dama de la canción, que es la que lo ha interpretado habitualmente con el grupo familiar, con el Salensui, y del grupo que yo la aprendí. Y así se lo transmitía ella. Por cierto, llevamos todo el curso hablando de Doña Olga. Hemos hablado por activa y por pasiva de ella. Y hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de darle un gran aplauso, de conocerla personalmente, pues ahí la tiene. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, bienvenida. Y realmente estamos muy emocionados y muy contentos por todo lo que va ocurriendo. Gracias, de verdad, por haber aceptado. Luego les explicaré un poquito más profundamente lo que va a pasar mañana. Y gracias por su aceptación. Estamos realmente orgullosos y agradecidos. Gracias. Bueno, pues yo se las enseñé a tocar y a cantar, la mazurka de la puta. Mediante un sencillo arreglo que se adapta a la configuración del grupo. Por la letra suya, por la letra que tradicionalmente se canta, y que la voy a decir rápidamente. Por las tres complas. Tres complas preciosas, maravillosas, que dicen entre claveles y rosas, flor silvestre y azahar. Canta el pájaro canario su melodioso cantar. La segunda dice, en el té la retamos, en el valle el platanar, en la costa las palmeras pesan la orilla del mar. Luego hay una tercera, que es mucho más lúdica, pero que a mí me ha encantado siempre escucharse. Y que dice, vamos para Teguejo, a su fiesta popular, que allí hay muchos ventorrillos con buen vino que tomar. Así la enseñamos y la cantamos. Pero al poco tiempo, el alumno de sexto curso de contrabajo, Sebastián Gil, aquí presente, un gran valedor de nuestros folclores, es a la vez montañero y presidente del club de montañeros de Nibario. Y al poco tiempo, para sorpresa de todo, apareció con unas coplas para la Amazonia. Unas coplas maravillosas, preciosas, una especie de ensoñación romántica, porque mezcla personajes, nombra los sitios de la zona de la punta y de Anaga, y nos dio la sorpresa con ese nuevo texto. También se ofreció, como buen montañero que es, y conocedor del terreno, porque es un hombre que conoce todo lo que tiene referencia por lo natural, ya nos ha dado muchas charlas y muy constructivas y muy productivas. Al poco tiempo, él se ofreció a enseñar sobre el terreno todo lo que iba nombrado. Y ahí ya se nos disparó la ilusión, se nos disparó la imaginación, y empezamos a idear y empezamos a hablar, y surgió lo que va a tener lugar mañana, y que titulamos naturaleza y tradición. Lo que va a tener lugar mañana es que el grupo de alumnos y los montañeros saldremos muy tempranito de aquí, del conservatorio, en Guagua, hasta Chinamal. De Chinamal bajaremos caminando la punta al encuentro con Doña Olga. Durante el camino, vamos a participar en un programa de medio ambiente del camino. Y además Sebastián nos va a ir explicando, pues todos los lugares, pues sobre todo que tienen que ver con el texto de la basura, y muchas más cosas. Abajo, cuando lleguemos abajo, nos va a estar esperando Doña Olga, sus familiares, y todos los que quieran asistir. Hemos hecho una labor de difusión que creemos que es bastante importante, y estamos ilusionados con que allí se den citan autoridades, y toda la legión de admiradores que tienen los Ramos, en este caso personalizada en Doña Olga Ramos. Allí, en la estatua, a su tío, a Sebastián Ramos, Doña Olga ha aceptado que ser nombrada madrina de nuestra asignatura, eso va a quedar para la historia, porque ella va a madrenar, nos vamos a sentir un poco bajo su protección en ese sentido. Y el acto, aunque es simbólico, es un acto, digamos, que tiene mucho simbolismo, es muy sentido, es un acto, va a ser un acto humilde, modesto, pero muy sentido por parte de la institución. El simbolismo que tiene es bastante fuerte, porque los alumnos cuando bajemos caminando, estamos representando al Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife en ese momento, y vamos al encuentro con la tradición que la representa, en ese momento, esta institución que es Doña Olga Ramos. Y esa convivencia, esa coexistencia, esa interrelación que se va a producir entre las dos músicas, es lo extraordinario que tendrá el acto de mañana, que la institución se acerca y se funde con la tradición. Una institución a la que hemos querido abrir puertas, ¿verdad?, y salir de ella, y ir al encuentro con nuestra música, con nuestra verdadera tradición. Entonces, ese es el sentido que tiene el acto de mañana. Luego, los alumnos tocarán de nuevo la mazurka para usted, y ahí terminará el homenaje y el acto de amadrinamiento. Habrán unas palabras, habrá una entrega de una sorpresilla que le hemos preparado con muchísima ilusión, y posteriormente, toda la comitiva iremos a la iglesia de San Mateo, a la iglesia de la Punta, donde escucharemos un concierto de los alumnos de música de cámara y de la asignatura de música antiguo. Ahí terminará el proyecto Naturaleza y Tradición, que dará un acto privado, reservado a los alumnos, a los montañeros, a los profesores que vayan, es decir, un acto de una pequeña comida de hermandad que, lamentablemente, no pueda ser abierta a todo el público en general. Y esta comida, pues, es sufragada y organizada por el Ayuntamiento de La Laguna. Yo quisiera aprovechar, antes de oírnos a ello, decirles que se ha hecho un esfuerzo de gestión, en colaboración con otras instituciones, y se ha logrado involucrar al excelentísimo Javier Don, Insular de Tenerife, a través de su área de Medio Ambiente, de la Oficina de Concientización Medio Ambiental, al excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna, cuyo alcalde, Don José Alberto Díaz, y la concejal de fiesta, Doña Tenerife Valero, se han disfrutado maravillosamente bien con este reto. Y, sin ninguna duda, lo han apoyado, pues, dándonos el permiso para ocupar el suelo público, facilitándonos el espacio para celebrar la comida y la subvención para hacerla. Es decir, nos han puesto todas las facilidades. También, los montañeros de Nibania, a través de su presidente, Sebastián Gil, pues, que están volcados en este tema. Y protección civil de la laguna, que nos acompaña, que nos tutela, no va a pasar nada, por supuesto, es un camino muy ligero de dificultad cero prácticamente, pero protección civil también estará ahí. En fin, quedan todos invitados para Naturaleza y Tradición, un proyecto, por supuesto, pionero, por supuesto, novedoso, y, por encima de todo, de mucha envergadura y de trascendencia máxima por lo que vamos a hacer como el galo. Bien, pues, vamos ya a oírlo. Esto va a ser una especie de estreno mundial, porque es suma surda, un poco reinventada a través del texto de Sebastián. Sebastián, pues, va nombrando, por ejemplo, al Roque de los Dos Hermanos, nombra al Barranco del Río, las Cuevas del Hino, el Batán, el Omiciano, saluda la letra, le ha dado saludo a Sebastián Ramos, incluso, que lo vieron en el pesquero llamando La Morena, estaba cantando La Morena. Incluso, hasta una par de ellas, le daba la despedida con su Guaña Guaña. Es decir, que hace una serie de... Esa ensoñación, que ustedes van a oír, pues, de la mano de los alumnos dirigidos por Sergio Arteaga. Se me olvidaba decir que tenemos la colaboración especial en Santiago Pérez de León, y él no pertenece a los dos alumnos, pero nos está echando una manita bastante importante. Le leo la letra por primera vez, para que la escuchen, antes de que ellos comiencen la intervención. Dice así, son cinco cosas. La primera, la otra tarde fui a la punta en busca del calamar. Yo me agarré una mazulca y no paré de bailar. La segunda, me encontré a los dos hermanos con sus cabras por el río, y tiramos más guatán hasta las Cuevas del Hino. Allí, en medio de la bruma, apareció Sebensuí, que danzaba con tejina la mazulca del país. Saludé a Sebastián Ramos, por más señas el puntero, que cantaba a una morena muy cerquita del pesquero. Y termina diciendo, yendo ya de recalada por el omisián arriba, con el guay, una pardera, me daba la despedida. Muchas felicidades, Sebastián, por lo tan precioso que está. Con ustedes, el Grupo de Armas. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!